Hace pocos minutos finalizó la rueda de prensa que dio el alcalde Alejandro Char para entregar detalles de lo más mínimo de este show inaugural de los Juegos Centroamericanos que será el día de mañana. También estuvo acompañado por la X-Universo Paulina Vega quien también hará una actuación en este show inaugural. Es un evento magnífico, tremendo evento inaugural del que todo el mundo, y no hablo del mundo de Barranquilla ni del mundo de Corlea, del mundo entero pasando por los 37 países se enteraban del evento que va a ser Barranquilla mañana. Ninguno de los que está aquí, ni siquiera él, puede decir con claridad, con tanta especificación, con tantos detalles lo que va a ser el evento de mañana. Porque los que conocen de tecnología en el mundo, dicen que lo que se va a aplicar mañana, lo que se va a ver mañana en términos de tecnología, es tecnología de punto. Como si fueran unos Juegos Olímpicos, como si fuera el evento más importante que se pueda dar en la apertura de una gesta deportiva. Obviamente sobra decir que estoy demasiado feliz de volver a mi ciudad. Les voy a confesar algo porque yo no sabía que mi rol era tan importante hasta que llegué al estadio a ensayar. Me doy cuenta que no me puedo enfermar mañana y que me están dando un rol muy, muy, muy importante. Y que me siento muy honrada porque no se imaginan el show que tienen armado. Lo sentí en el primer ensayo y lo primero que se me vino a la cabeza fue que no había estado tan emocionada desde mi universo. Así que estamos orgullosos nosotros como alcalde de esta ciudad de ser parte de esta gran fiesta. Y orgullosos por muchas cosas, son los Juegos Centroamericanos que recorren más países en la historia. 37 países vieron. Los centroamericanos de hace 4 años recorrieron 31 países. Al tener 37 países tenemos la mayor delegación, la más grande de todas, 5.400 deportistas. Cada segundo del show tiene una razón de ser. Cada cosa tiene una historia que nos representa a todos nosotros y que está contando cosas valiosas de nuestra historia. Que creo que nuestra historia también hizo esa pregunta famosa que es que tiene el agua de Barranquilla, que nunca se ha salido la respuesta. Entonces creo que mañana va a ser como... Vamos a tratar de dar esa explicación que todo el mundo nos pregunte que tiene el agua de Barranquilla. Barranquilla 2132 es el nombre que lleva este show. Un show con tecnología de punta, además que incluye arte y cultura. Y ustedes no se lo pueden perder. Allí estará también haciendo presencia la Barranquillera Shakira. Y además un show que va a estar a cargo del 90% de talento barranquillero. Así que la invitación para que estén al tanto y pendientes de lo que será esta inauguración en el Estadio Metropolitano de la Ciudad de Barranquilla. Dono Bambrito, El Ámbito.com El Ámbito.com